Tal como soy Sin más decir Que a otro yo No puedo ir Y tú me invitas A venir Bendito Cristo Vengo a ti Tal como soy Sin demorar Del mal Queriéndome Librar Me puedes Solo Tú salvar Bendito Cristo Vengo a ti Tal como soy En aflicción Expuesto a muerte Y perdición Buscando vida Paz, perdón Bendito Cristo Bendito Cristo Vengo a ti Tal como soy Soy tu gran amor Me pensé Con grato ardor Servirte Quiero Mi Señor Bendito Cristo Bendito Cristo Vengo a ti Servirte Quiero Mi Señor Bendito Cristo Vengo a ti Vengo a ti A ti A ti